¿No está echando? ¿No está echando? No, no está echando en el coche ¿No entiende? ¿Se atiende? ¿No? ¿Qué tal tú? ¿Tú? La carilla, el viejo tiene . ¿Qué? ¿Qué es la carilla? ¿No está? ¿Estas? ¿Estas como un antes de que ver? ¿Estas como un antes de que o siga? ¿En qué buta? ¿Tú sí, Jajidhme, uno desafío? ¡Suscríbete al canal! 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 y ah y 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 haha ¿Canda? ¿Canda lo que te ha? ¿Canda lo que te ha? ¿Qué hará? ¡L outras cosas que te dicen que no hay que harán No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.